ATERSA. Todo en energía solar fotovoltaica. Hola a todos. Hoy os presentamos en ATERSA.shop el inversor de la marca Costal y de la serie Planticore Plus. Es un inversor muy versátil con muchas posibilidades de configuraciones. Nos permite incluso hasta conectarle baterías para hacer un autoconsumo diferido. Es un inversor realmente compacto. Tenemos desde 4,2 hasta 10 kW de potencia. Es IP65, con lo cual se puede instalar en el exterior, aunque siempre es recomendable que no le de directamente en la luz ni el agua. Pesa tan solo 20 kilos. Y unas dimensiones exteriores aproximadas de unos 560 x 405 x 203. En el interior del embalaje podemos encontrar el inversor en sí. Una pequeña guía de instrucciones para la puesta en marcha con los primeros pasos. Y tres parejas de conectores para conectar a las bajadas de los cables de paneles o al de batería. Son conectores que no necesitan ninguna herramienta especial para el chip empado. A la vez también recibiremos una pletina, la cual sirve para colgar el inversor en la pantalla. En la pantalla frontal podemos observar que este inversor nos viene ya con un interruptor de continua con la pantalla y con los botones para la navegación. La conexión de continua es muy versátil y permite entrar desde 150 voltios hasta casi 700 voltios. Lo cual facilita mucho distintas configuraciones que podamos necesitar en nuestra casa. En la parte inferior del inversor tenemos las entradas de continua que como podéis ver tiene tres entradas. Es decir, tiene tres MFPCs para hacer tres puntos de seguimiento de máxima potencia. Y una de ellas, en concreto la tercera, se puede utilizar en vez de para paneles para conectar baterías de alta tensión prevía configuración. También tenemos todos los prensa de estopas para las entradas de internet o LAN y los cables de la red eléctrica en la terna. Ahora pasaremos a enseñaros la parte interior donde se pueden ver dichas conexiones. Vamos a retirar estos dos primeros tornillos Torx. No hay que retirarlos del todo si no se quiere. Solo con sacarlos un poco es suficiente para poder acceder a la capa. Vamos a retirar la tapa de plástico y ahora tiene otra tapa interna. Aquí en el interior. Podéis acceder a la entrada de alterna, la conexión LAN para comunicarse con el servicio web, una entrada USB, comunicación 485 para distintos usos como el METER, inyección 0, etc. Podéis hacer la conexión con las baterías para la comunicación interna y en principio esta no se utiliza.